Y ya abren la compuerta, si están en carrera colegial, a la delantera los primeros 100 metros se despega con cuerpo y medio, Mami Zinda al segundo lugar, a cuatro cuerpos en el tercero queda Zoraida Mía, última cinco bandolera. En el poste de los 800, Mami Zinda ataca la parte de afuera, cuando van a los 700 colegiales, Mami Zinda en tremenda batalla, a unos siete cuerpos Zoraida Mía en el tercero, faltando 500 para el final, Mami Zinda pasa a la delantera y se despega con dos cuerpos, colegial al segundo a cinco, Zoraida Mía en el tercero. Entrando en la recta final, Mami Zinda se ha despedido en la delantera, la ventaja en los 200 finales, es de unos diez cuerpos para el segundo, ahí se está colocando Zoraida Mía sobre colegial y bandolera que adelanta adentro, pero todo eso es para el segundo, aquí Mami Zinda ganando por unos diez cuerpos. Al final, bandolera domina para el segundo, Zoraida Mía el tercero, colegial, cuarto y último.